Muestra de los reporteros gráficos de Neuquén y Río Negro 2012, homenaje a Gabriel Ollarzo, inauguración 7 de diciembre a las 20.30 horas, hasta el 23 del mismo mes en la Sala de Artes Emilio Zaraco, Avenida Las Cuagas y Vías del Ferrocarril de Neuquén Capital. Organizan reporteros gráficos de Neuquén y Río Negro, sindicato de prensa de Neuquén y la subsecretaría de cultura de la municipalidad de Neuquén. Invita Canal 7 de Neuquén.